Y un video de rutina, grabado por la trabajadora de una buseta, sirvió a la policía del Atlántico para dar con los delincuentes que atracaron a los integrantes de un bus y una de las víctimas del robo, además quedó herido y perdió la movilidad de sus piernas. La noche por aquí, no puedo pasar, gracias por acá, gracias por acá señora, todo completo hacia abajo, eso. Este video grabado por una empresa de transporte, antes de salir de la terminal de buses en Barranquilla, fue clave para que las autoridades identificaran a estos dos hombres y a esta mujer, que según la policía hacen parte de una banda criminal que atracó a los pasajeros de una buseta en la vía Cordialidad a la altura del municipio de Baranoa. Esta mujer habría participado ocultando las armas que de alguna u otra manera llevaban en los buses de transporte interdepartamental tratando de evadir los controles que realiza la policía de tránsito. Los capturados y otros tres hombres que están siendo buscados por la policía robaron a los pasajeros del bus e hirieron de gravedad a Elkin Almanza, un ingeniero de sistemas que sobrevivió al hecho delincuencial, pero perdió la movilidad de sus piernas. Él tiene una bala incrustada en la columna que no le permite mover la parte de abajo. Fue una persona que lo atacó directamente a él porque lo señaló con la pistola y le disparó a mi hermano aquí, aquí en el hombro y le perforó el pulmón. La hermana de Elkin afirma que su familiar ingresó a laborar recientemente en la Alcaldía de Soledad y que el hombre viajaba todos los jueves a Cartagena, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Él trabajaba en la oficina de competitividad de la alcaldía, tenía apenas un mes. Su familia pide que los delincuentes sean judicializados no solo por el delito de hurto, sino por tentativa de homicidio, ya que Elkin está vivo de milagro y luchará ahora por volver a caminar.